¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con Dying Light para PC. Habíamos quedado en que, bueno, estábamos intentando llegar al nuevo sector y bueno, nos habían tradicionado y tuvimos que enfrentarnos con gente de RAID. Y aquí a continuación seguimos con el episodio intentando encontrar el camino para ir a la nueva sección, nuevo sector del juego y continuar la historia. Supongo que me tendría que ir por ahí abajo, o tal vez no, a ver, vamos a ver si esto se abre, yo supongo que no, no. Así que va a tocar, a ver, revisar muy bien todos los lugares, quizás, donde estaba esta gente de RAID haya alguna puerta, algo que no vi, porque no revisé todo bien. Vamos a ver, vamos a darle toda la vuelta a esto, ven acá ya hay una puerta, no sé si la había visto antes, y una flecha, seguramente nos indica el camino correcto. No sé si habrá más acueductos acá para ir por abajo, ahora que esto, no sale, no. Vamos a ir por donde nos guía el mapa, por donde veamos que hay, acá está, ahí seguramente, es el camino. Yo creo que sí, continuamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto lo abro porque no tiene cerradura, más bien, no está cerrado, acá hay otro. Y lo que voy a hacer ya es aplicarme otro botiquín, para tener la vida a full full, 150 cargamos ahora, eso está muy muy bien. Aprendí dentro de las habilidades que en el capítulo anterior, no me olvidé de comentar, aprendí a ejecutarlos, no solo por la espalda, sino cuando los aturdimos a los enemigos. Vieron, se aturden cuando le pegamos y nos muestran... ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperarlo? Cuando nos muestra los huesitos, ¿no?, el enemigo, es que está tuve. Y en este momento lo podemos ejecutar, tanto de frente, tanto de frente, tanto de frente, tanto de frente. Día todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Raiz, y por poco, no escapo de la emboscada. Vaya desmadre, espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí, eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Ah, mirá esto. Es el Shade, mirá. Shade de Scorpion al de Mir. Mir de Trittai, Kid Boxing World Champion. Ah, es una campeona de Kid Boxer, la chabona. Yo no sé si eso nos lo dijeron en algún momento, ¿eh? Puede ser que no. Y bueno, por razón, se la revanca la mina. Bueno, a ver, supuestamente tenemos que subir. Y, me parece que por fin hemos llegado al nuevo mapa. Malditos salvadores. Los muy cerdos colaboran con Raiz. Me emboscaron, pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. Y bueno, a veces hay que confiar. Hay que arriesgarse, si no. Acá tenemos el nuevo mapa. Creo que es bastante más pequeño que el anterior, pero es de mucha estructura alta, como pueden ver. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? Creo que está aquí esa torre de esa empresa. ¿En el sector cero? Perfecto. ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra, con antaños alrededor. Les llamamos nuestra cuartilla. Ve hacia ahí. Ya te estaremos esperando. Yo supongo que acá vamos a tener nuevas misiones secundarias. Doctor Camden, ¿me recibe? Aquí Craig, Camden. Ah, el doctor Camden creo que era el que colaboraba con el doctor Cere. Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Vale, ahora te doy, boludo. Gracias. Vamos a ver el mapita. ¿Cómo es? Vamos a hacer un zoom out. Ya recién subimos acá. Se veía con más zoom out. Ven acá hay nuevas zonas, plantas, casas para despejar. Zonas seguras para despejar. Vemos como cinco más o menos. Suministro aéreo. Acá también hay suministros para entregar a la gente. Como ven, es como una extensión del mapa anterior. Vuelve a repetir todo un poquito. Soy Tobías. Tengo un nuevo taller en la ciudad viaja. Y he avanzado un montón con el machete. Tienes que verlo. Tienes que verlo. Ven a verme, ¿vale? Seguramente son estos desafíos de potencia. Sí, se están recalando tiros por acá, me parece. Escuché disparos. Capaz me están disparando a mí. Ah, bueno, ahí tenemos gente de Ray. Pero no nos vamos a... Acá puede pasar caminando. Se parece esto a lo que hay en el... De hecho, las casitas y las tejas. A lo que hay en el Assassin's Creed 2. Si no me equivoco. Bien. A ver si podemos subir ahí sin manquearla. Buenísimo. ¿Ves Crane, verdad? Sí, el mismo. Soy Michael. Troy te espera en la botella. Me alegro de tenerte entre nosotros, Crane. ¿Qué es esto? Desafío. Desafío de corredor. Ya. Crane. Es un placer conocerte. Soy Xavi. Si necesitas cualquier apaño informático, yo te ayudo. Casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones. Ven. Saluda a Troy. Soy Kay Crane. Me alegro de poder ponerle cara a tu voz. Creo que está un poco quemada. Estás buscando a Jade Ademar, ¿no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade. Soy Troy. ¿Me recibes? Te recibo, Troy. Jade. Soy Crane. Crane. Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden, pero su clínica está rodeada de zombis y matones de Raiz. Deja que vaya a lladarte. Crane. Aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor. Escúchame. Verás. El Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Raiz ese informe secreto. Pero eso ya da igual. Porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad. Pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. Puto... ¡Mantiloso de mierda! Jade. Jade. Mierda. Crane. La última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarlo. Qué cantidad de pájaro cae de afuera, ¿no? Exagerado, me parece. Qué lujo, así puesta. O son pájaros y algunas son partículas de porquería caer en el aire, ¿no? Igualmente hay una banda. A ver. Bueno, tenemos que ir hacia allá. No creo que esté muy lejos porque el mapa no es muy grande, efectivamente. A unas calles. Vamos a bajar acá. Y vamos a ir. Vamos a seguir con la misión primaria un rato más. A ver si podemos finiquitar esta serie en algún momento. Que al final se hizo bastante largo, ¿eh? Yo no recordaba que fuera tan largo el jueguito. Pero bueno, haciendo las misiones secundarias y como no tiene el típico viaje rápido que tienen algunos del género, ¿no? De los sandbox. Grail, aquí Troy. Se hace un poco... Adelante, Troy. Un poco largo. Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio. Y Xavi ha tenido una idea. Él se encargará de eso mientras tú buscas a Xavi. Hasta luego, Krey. Y si me dejas que te dé un consejo, procura evitar a los infectados, ¿he entendido? Siempre han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes. ¿Ah, sí? Re fallado el gancho. A ver, eeeh... Jejeje. ¿El... ¿Qué carajo es en el punto? Ah, el suministro. No, la flecha esa para abajo, el suministro, creo. Podríamos ir a buscar los suministros, ¿eh? A hacernos un poco hoy los locos. Porque aparte está más o menos de camino. Está ahí abajo, creo, lleno de zombies. Mucha, mucha gente, ¿eh? Bueno, voy a empezar a repartir. ¿Me oye alguien? Soy tabú. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me... Me han mordido. Me estoy transformando. Por favor. Estamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito Esquinas. Se lo suplico. Ayuden a mi hijo. Hay, no le peguen ahí. Hay... 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 No le peguen ahí. Ahí. Vamos a ir un poquito. Vamos a ir un poquito. Ahí salís, ahí salís. Espero, dale. Ahí está. Uff. Uh, te voy a golerlo ahora. Hombre, ¿qué será? ¿Difícil, normal o qué? Pero bueno, ahora mismo es de una. Lo cual está estupendo. Bueno. Y ahora, la parte divertida. Quiero mis flechas de vuelta. Malditos zombies. Después de un rato se desintegran y tienen la gentileza de dejarme sus pertenencias envueltas en un paquetito. Todavía es bueno verlos cuando están haciendo el paquetito y en auto concentrado, eh. Con su dedicación de zombies. Estoy escuchando uno que me está respirando la nuca. de todo. De todo, digo. Ya no quiere dejar nada, eh. Más tacaño. Aparicioso. Y esa flecha quedó re. Si nos agachamos, capaz. Ahí está. Agárrala. Gracias. Creo que no queda más nada. Bueno. Todavía sí. Recuperamos algo, bien. Vámonos para arriba. ¿Cuánto vamos? 14 minutitos. Hasta allá no llego, ¿no? Uff. Así que no me iba a hacer daño. Así que estaba más bajito. Epa, es ahí atrás. Acá mismo. Se me... ¿Qué carajo? Estaba corriendo solo el chon. Eh, amigo. ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura. Dura de pelar. Se... Estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. Muchas gracias, meo. Jade. Misión secundaria, eh. Jade. ¿Estás aquí? Arriba. ¿Qué... ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah... Mi rastro deja de... Mierda. Ah, este. Hola. Crane. Soy Mord Norris. Trabajaba en el ayuntamiento antes del brote, en el departamento de modernización y mantenimiento de infraestructura hidráulica. Un pedazo de puesto, en serio. Últimamente lo echo de menos más que a mis hijos. Ah... Pues... Vale. Bueno... ¿Quería preguntarme algo? Sí. Es que resulta que debía devolver el agua al barrio. Pero esos puñeteros no muertos no me dejan y eso me está matando. ¿Cree que podría hacerlo por mí? Por favor. Sería un gran gesto cívico alabado por decenas de personas. Puede que incluso docenas. ¿Y... ¿Y qué tendría que hacer? Simplemente... Redireccionar el flujo del agua. ¡Eso es todo! Nos sería de gran ayuda. Y volvería a poner en marcha nuestra preciosa fuente. Ya, ya. ¿Y qué quiere que haga entonces? Muy bien. Fantástico. Solo tiene que ir a tres estaciones de bombeo y accionar las válvulas. Mire, le mostraré dónde está. Típico. Hay misiones parecidas a las anteriores. Pero bueno. Es lo que hay. Igualmente yo creo que ya la serie va a ir más a hacer misiones primarias. Las secundarias las voy a hacer off the record. Porque si no no vamos a terminar más. Vamos a ir a hablar con quien corresponda. Eso hacete mierda, no importa. Y está acá abajo, ¿no? También tenemos para controlar. Vamos a ver primero que hay en la tienda. ¿Qué tenés para mí? ¿Mi escopetita o no? Qué machos que son, loco. Quiero mi escopeta. Ah, bueno. Vamos a venderle los rifles que tenemos todos los demás. Esto. 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 Esto también. Ah, vengana también. Y los petardos también. A la mierda. Ahí lo corre. A la mierda. Eh... A mí siempre se parece. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven. Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido. Y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Esa mirra. ¿Para qué me dejaría esto? Bueno. No sabría decírtelo. Pero me pidió que te dijera. Nunca más. No sé qué diablo significa eso. Sí, sí. Estaba muy... Enojada, Jade. Un minuto que a mí se me parecía, hermano. Oye, una cosa más. ¿Sí? ¿Vas por ahí con un fusil? Deberías ir a ver a Rupert, nuestro armero. Este tío... Y más, si la voy a hacer off the record. No debería ni dejar esto para no perder tiempo. Me vendría mejor un silenciador. Pero... ¿Dónde puedo encontrarlo? Esa es una cosa... ...que hace tiempo que no pasa por su taller. Mira en su piso a ver. Creo que eso haré. Igual ustedes me dicen si quieren que siga haciendo alguna que otra misión secundaria. Por lo menos en esta zona nueva. Sí, recién había otra. O elegí esta y no puedo elegir la otra. ¿Vas por qué? A ver. Estoy loco. Oh, ya había aparecido otra por acá. Me parece que había dos, eh. Pero bueno. Me habré confundido. ¿Y esto qué es? Ah, esto debe ser para el online. Bueno, a ver. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Troy, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado las interferencias y... Será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven. Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. ¿Por qué me cambia de arma solo, no? No lo entiendo eso, eh. Uff. No se agarraba de ningún lado y dije, ya está. La cagué de una vuelta. Superviviente fallecido. Wtf. Bueno. Uy, uy, uy. Achado, ahí. Corre, ven. Superviviente fallecido. Si era alguno que estaba ahí cerca pidiéndome ayuda y no le di ni bola, ¿no? Mirá, acá hay otro suministro. Ah, y esta está con la gente esta. Bueno, esto sí lo vamos a hacer cagar. Uy, 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 uy. Ahí. Me van a caer por la espalda seguro los corredores. El error bien. Dejádmelo a mí. Uy. Uy, como las regué todas, eh. No somate. Hay que estar abajo. Se están cagando tiros entre ellos. Uy. Hay que estar en la mano, loco. Dale. No, no. Pero... Morite. Morite. Uy, ¿qué hace acá arriba? Pensé que yo solo podía subir. Ven, esto lo digo. Ahí lo... Aturdí y lo maté de una. Ahí. Nos vamos a camuflar. A ver si sirve esto. Yo no creo. Una cerradura normal. Ahí. Un poquito más para acá. No, vamos allá. Me está poniendo re nervioso lo que están acá al lado. Ahí. Ahí. Se me va... Ya mismo el... Ahí está. Ah, hijo de puta. Lo tenía al lado. Si va. Toqué la G en vez de la F. Bueno. Qué hijo de puta que soy una puta madre. Me hice un nudo con los dedos. Para zafar del zombi. En lugar de la F toqué la G. Después. En lugar de curarme. Toqué la F. Ah, cualquiera. Hice cualquiera. Tienes punto de habilidad sin gastar. Y... Bueno. No voy a ir a buscar ya eso. Ya que estamos acá donde tenemos que hacer la misión primaria. ¿Cuánto van? 22 minutos. Hay que ir a lo que quieren. Y aparecieron misiones secundarias acá también. Son los signos esos de la migración. Son las veces que lo vean. Sigo sin creérmelo. Hoy ha visto la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. Esto lo hizo Ryan. Quemando los archivos. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. ¿El último? Que mentira esos hijos de puta. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez, o tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra. Buenísimo. Te voy a pedir en misión secundaria, bueno. Vamos a ir dejando el video por acá y yo continúo en el siguiente. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, a los que comentan, a los que siempre están con su buena onda. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.